Hola que tal aquí su amigo Vinny de Twister Bienvenidos a un video más Bueno, en esta ocasión quiero enseñarles un truco más Les quiero enseñar como pegar madera sin resistol y sin clavos y sin grapas ni nada de esas cosas No van a creer como lo vamos a pegar Solamente estaremos usando una botella de plástico reciclable Si? Así como lo escucharon Y obviamente para pegarla lo único que vamos a necesitar es una secadora de pelo Yo tengo aquí esta lista y vamos a iniciar Tenemos que pegar este trozo así Y cuando terminemos se van a dar cuenta que la magia que hace esta botella de plástico es impresionante Y no se va a notar casi nada Muy bien, bueno, iniciamos Primeramente tenemos que cortar nuestra botella También van a necesitar unas tijeras o con una de abajo pueden Ya corté la parte de arriba, ahora voy a cortar la parte de abajo Si ven Perfecto, miren Ya vieron y ahora lo que vamos a hacer es meter la botella aquí Muy bien, ya vieron como metí la mitad, más o menos la mitad de la botella Ahora tengo que meter la otra mitad aquí Y vamos a hacerlo Muy bien, ya tenemos los dos trozos de madera metidos dentro de la botella Ya vieron como quedó Solamente era meterla, ¿verdad? Nuestro siguiente paso es Vamos a aplicarle calor a toda la botella para que haga su trabajo Ya vieron como están cogiendo Miren como coge Y yo estoy extendiendo el palo para que quede firme Tiramos Miren Como se están cogiendo la botella Miren, miren, miren ¿Si ven como se coge? ¡Wow! Impresionante Se está derritiendo el plástico Lo está apretando de una manera bien fija, bien firme Tenemos que asegurarnos que todo el plástico se encoja Entonces tenemos que aplicarle calor en todas las partes del plástico ¿Cómo queda la unión? Queda totalmente sellado, miren Y le falta todavía más calor Ya la siento muy firme Pero vamos a aplicarle un poquito más de calor Para que encoja un poquito más Y que quede más resistente Lo bueno que se enfría rápidamente Miren, ya puedo tocarla Está un poquito tibia Porque el plástico hace su función De encogimiento bien rápido Entonces el cambio térmico es en segundos ¡Wow! Y nos vemos para la próxima Espero que les haya gustado este video ¡Chao, chao amigos! ¡Hasta la próxima!